El corner del seleccionado local con Mendoza va a ir de derecha. Es bueno la boca, es bueno, es bueno arriba. ¡Abre el sábado! ¡Sol Sánchez! ¡Gol de la Liga del Oeste! El número 6, Sánchez, le ganó a todo el mundo en lo alto, le decía él. ¡Gol de la Liga del Oeste! ¡Sol Sánchez, se le botaron! ¡Gol de la Liga del Oeste 2! ¡Gol de la Liga del Oeste 2! ¡Gol de la Liga del Oeste 2! ¡Gol de la Liga del Oeste 2!